Etiopía es uno de los diez países más pobres del mundo, eminentemente agrícola, con diversidad de lenguas y con una situación geográfica que no le hace envidiable. Los conflictos en países vecinos como Eritrea, Sudán o Somalia hacen de Etiopía un país preferente para la cooperación. Hemos estado con Santiago Cano, coordinador de Ayuda en Acción en esta parte del continente africano. Lo que está marcando en los últimos años es lo que es el cambio climático y también la crisis humanitaria debido a los movimientos migratorios de refugiados. Fenómenos climáticos como el niño han hecho retroceder décadas a este país. Aquí el cambio climático es una realidad que lleva aparejada la hambruna y los desplazamientos de la población. Etiopía es un país eminentemente agrícola, más del 85% de la población vive exclusivamente de una agricultura de hace varios siglos. Por ejemplo, no encuentras un trillo allí porque todavía el trillo en muchos contextos es algo muy moderno, entre comillas. Y literalmente los agricultores allí ya no tienen referencias de lo que era la agricultura tradicional con el clima. Ven a descubrir destinos insólitos, paisajes remotos que no salen en las guías y gentes que viven de forma asombrosa en la cara oculta del planeta. Te invitamos a realizar el viaje de tus sueños. Vamos a conocer a Avicii. Avicii sueña con nadar en una gran bañera. Sueña con la sonrisa de su abuela y sueña con que sus hermanas tengan tiempo para jugar con él. Los padres de Avicii cuidan del bebé y sueñan con que el agua no sea tan escasa. El clima es un problema importante porque se alternan sequías dependiendo en qué zona de Etiopía con inundaciones y después también problemas asociados no solamente a la agricultura sino a la ganadería. Por ejemplo, nosotros en Ayuda en Acción ahora mismo tenemos un reto importante que es que la gente no tenga migraciones internas importantes debido a la sequía y eso también conlleva el asegurar no solamente la agricultura sino también la ganadería. Pero si algo está marcando la realidad de buena parte del continente son las migraciones y las crisis de refugiados. Las hambrunas, los conflictos bélicos y políticos y el cambio climático está obligando a millones de personas a buscar otros lugares. Yo viví la crisis, esta crisis que hemos pasado aquí en Europa desde allá. Entonces cuando veía los números, las cuotas que se iban repartiendo los países en Europa y cuando te das cuenta del volumen de seres humanos que de alguna manera se tienen que refugiar, que realmente es una tragedia para millones de personas y de familias enteras que se tienen que movilizar de una manera forzada para buscar un futuro, es realmente, toca mucho el corazón como persona. Más de un millón son refugiados en Etiopía. Hay países donde, digamos, bajo un apellido democrático, lo que son las libertades y los derechos civiles están totalmente comprometidos y entonces hay personas que se ven forzadas a movilizarse. Pero efectivamente hay una serie de conflictos políticos, perdón, bélicos, por ejemplo la guerra civil que ahora mismo hay en Sudán del Sur, que están haciendo movilizarse a las personas. En el caso, por ejemplo, de Sudán del Sur, ahora mismo en el norte de Uganda, desde agosto había cifras de hasta 30.000 personas diarias que llegaban huyendo de ese conflicto. Nuestro objetivo es que en los próximos años el 40% de ayuda en acción sea África, ahora mismo está muy volcado a ayuda en acción en América Latina, pero queremos que ayuda en acción sea africanice, si se puede decir así, y queremos sobre todo abordar la seguridad alimentaria, los derechos de la mujer, que bueno, no lo hemos comentado, pero trabajamos en contra de la mutilación genital femenina y otras prácticas en contra de la mujer, que en esos países está muy arraigado, es muy fuerte. La adaptación al cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades, el acceso al agua es para nosotros una obligación porque realmente eso condiciona sobre todo la vida de las personas y por último, como ayuda en acción, como parte de nuestro sello, el apoyo a la infancia y a la juventud.